¡Suscríbete! 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 Vous savez, c'est déjà 10 millions de kilomètres carrés, c'est considérable. C'est un véritable océan de sable, avec des flux comme les flux maritimes, des trafics nombreux. Le Sahel a toujours été un région qui était compliquée, et qui était une région de désordre, parce que c'est une région immense, que dependen de la autoridad de varios países. En estos países, si exceptemos que el Maroc y el Algiería son poderes, la mayoría de los otros estados son fallidos o que no pueden controlar su territorio. Los movimientos tienen una cierta autonomía. Ellos reposan en los líderes independientes, que son personajes un poco misteriosos. La biografía es misteriosa. Pero Mokhtar Bel Mokhtar va jugar un papel importante a partir de Acme. Él es a la origen de Al-Murabi Thun, un movimiento dissident. Él va s'illustrar, si podemos decir, en 2015, en los guerrillas de Oaxaca y en la zona maliana. Entonces, estos movimientos existen. Son movimientos que tienen una cierta autonomía, pero son conectados a todos los otros movimientos. Son un stelo Sahel, depuis des dizaines de años, de bandes de trafiquants, de bandes que practiquen des redsos, o de grupos extremistas o terroristas. En este espacio sahélo-sahariano, hay actores no étatiques y criminales. Hay una presencia de grupos rebeles y separados, y hay una gran presencia de grupos activos en todo lo que se trata de la inmigración ilegal, de trafic de drogues, o incluso de trafic de armas. El nuevo elemento, el nuevo elemento, que puede decir que no es todavía nuevo, pero es nuevo en su significación, es el nivel de la terroirismo en la zona, ha hecho un impacto ampliado y ampliado. Así que, por ejemplo, en muchos países de la región, y ahora hay un desierto de Sahel, un desierto, un desierto, que es, no exactamente full, pero en el que muchos grupos se pueden mover bastante libre, y tienen acceso a armas en un gran escala, y también tienen financiación, porque hay mucha gente de traficación, que produce dinero. Así que, es un gran peligro. Al final de los 80s, el experimento democrático de la guerra democrática falló. La guerra se llevó a un país se convirtió en una guerra civil, que fue fratricida, y dio a un terroirismo social. El punto de départ, es el principio de los 90s, con esta guerra civil algeriana y el desarrollo del radicalismo, de la extracción islamista en Algía, después de la fecha de la elección y de la victoria potentiella del FIS en 1992. A partir de ahí se desarrolló la GIA, que darán el GSPC en 1998, y a un año más tarde, todo esto se acuplera con la nebuleza de Al-Qaeda para formar ACMI. A la fin de la tragica guerra civil algeriana, en los años 90, había una especie de mutación, una especie de transhumación de estos grupos armados terroristas, como se llaman ahora, que, del norte algeriano, se migró, se basó hacia una zona donde el poder algeriano no hubiera realmente una prisión respecto a la densidad del territorio, lo que también era en la época coloniale francesa, respecto a la densidad del territorio, y de la fluididad, que se puede comparar a una fluididad marítima. En fin, podemos tener la misma visión de la porosidad de las fronteras, de la permeabilidad de las fronteras, y de las organizaciones terroristas, y de las organizaciones terroristas, que es el único país europeo que sea realmente activo en zona, no llega a establecer una seguridad y a establecer el orden. que se les dañeientos capitalistas, ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! El momento en que comenzó entre la Libye y Tuduf que a la época llamaba la Ruta Hoshimil. Y todo a un momento, este régimen se desfondre en 2011 con esta guerra lanzada por países occidentales. El desfondro de Kadhafi va liberar de las energías radicales muy fortes y vamos a ver a este momento que los movimientos como Ansar el Din, el Mujao, el Acme se desarrollaron en la región. Le renversement de Kadhafi a amené d'abord a créer un vide énorme le long de la Méditerranée, plus plus à 4000 kilomètres en Syrie ou en Irak, mais à 200 kilomètres ou 300 kilomètres de l'Europe. La déstabilisation d'un pays comme la Libye a propulsé au-devant de la scène un éparpillement des djihadistes, voire des armes qui étaient stockées à Tripoli et au-delà et qui servent aujourd'hui d'un potentiel destructeur exploité par la plupart des démembrements d'Al-Qaïda qui sont installés dans la zone sahélo-saharienne. Donc, naturellement, cette perspective a connu des évolutions, des mutations qui sont parties normalement de la zone sahélo-saharienne vers le sud de l'Afrique, notamment dans la logique de ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle de l'insécurité. Avec au nord, la zone sahélo-saharienne, au sud, la zone lacustre dont les grands lacs, et puis le lac Tchad, et puis à l'est, la cône de l'Afrique. Donc, nous avons naturellement cette triangulaire de l'insécurité qui se nourrit et dont les djihadistes circulent dans une logique de pérennisation voire de durabilité dans la déstabilisation à coup d'insécurité perpétrue. Le terrorisme de l'insécurité Traffic en armes, drugs et autres illicités goods est rampant. Le terroristes groupes ont tourné leur attention à la déstabilisation de l'un des foreigners. C'est un particulier fruitif de l'un des business. Le terroristes claimant des grands 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 des des nations qui sont dans lesquels qu'ils ont été kidnés, et, en tant que des entreprises employant les victimes. Il y a eu, au début, une grande activité qu'on a appelée l'industrie du kidnapping. Et cette industrie était nécessaire pour les groupes terroristes grâce aux rangs, donc ils pouvaient avoir les financements de leurs activités criminelles. Beaucoup d'Occidentaux étaient kidnappés par des groupes rebelles, ou par des groupes criminels, ou par des groupes séparatistes, et vendus à Acme dans la région. Nous avons un poignant d'account d'une femme italienne qui aime les désertes et qui s'appelle Sandra Maria Mariani. Elle nous racontait tout de suite sur son calvary, et l'identité de certains de ses kidnappés, qui s'attentraient à l'organisation qui s'appelle ACMI, qui s'appelle Al-Qaïda Islamic Maghreb. En 2011, comme les autres années, j'ai parti d'Italia pour rester un mois en Algérie et faire le tour, qui est normalement avec l'itiner, tout stabilisé durant la recherche du Visto. Donc j'ai parti d'Italia le 19 janvier d'Italia pour faire l'excursion en désert. Après une semaine, 8 jours, nous sommes revenus à Gianette pour prendre le manger, parce qu'avevamo finit tout, de manger, de l'eau, etc. Donc, il 1931, je me suis retrouvé à Gianette. Nous avons dormé à l'alberge de l'agence, de propriété de l'agence, et le jour après, à l'1, nous sommes repartis dans la direction Tadrart, sans que je ne me sentais pas bien. À un certain point, j'ai dit, j'ai fait froid, j'ai dit, je retourne, j'ai changé, et puis j'ai préparé à manger. Et aussi la maïda me dit, j'ai dit, j'ai bien, j'ai passé au bungalow pour préparer à manger. Et à quel moment, j'ai vu que j'ai passé deux machines, j'ai passé une, j'ai tourné, j'ai tourné, alors que la maïda me dit, j'ai, j'ai, j'ai dans le bungalow, ils ne devaient pas te voir. J'ai coursé pour aller dans le bungalow dans le bungalow, mais dans la maïda, j'ai pensé, j'ai pensé qu'ils pouvaient être des contrabandiers. J'ai passé une peinture à la machine, et comme j'ai appunto, j'ai misé le pouce, j'ai misé le pouce et les pouces au cruscot. J'ai pensé, mais j'ai voulu qu'ils voulaient? J'ai voulu dire, j'ai voulu dire, et c'est à quel moment là, je savais de l'Al-Qaïda, porque a aquel momento que la guida me dijo que ellos me han dicho que yo puedo ir a ir y yo le he dicho ah, me parece justo porque me parece que ellos me quieren y él me dijo nosotros somos Al-Qaeda a aquel momento él me dijo nosotros somos Al-Qaeda y yo dije Al-Qaeda y yo dije pero ¿alora vos siete aquellos que han preso también franceses? y él me dijo puede darse y niente es que yo me girai y la guida andó via y Abu Alid dietro a mí dietro a mí yo me girai verso di él y le dije en inglés you are very bad tú eres muy cattivo y él me guardó un poco mal porque era una cosa que no se aspettaba forse que yo le dices tú eres muy cattivo es así que yo sabía que era un Al-Qaeda él era un Saraui y ha vissuto también en los campos de los profugos y la suya familia era todavía en el momento era todavía en los campos de los profugos pero él era venido via había dejado la familia que había 17 años mi dice sí una volta mi disse anche que él conoceva de las palabras italianas como bistecca como la Coca-Cola porque mi dice que la suya sorellina più piccola era stata ospitata proprio a Firenze da un'associación que accoglievano i bambini Saraui y esta sorellina le había raccontado a suya volta le había imparado de las palabras de las palabras de las florentinas y yo me quedé un poco así maravillada y he dicho ah pero me dijo por el punto de la Firenze sí, sí, es Lui es Lui sí, sí es Lui es Lui Adnan Abu Alid Saraui de la Firenze The mysteries of the desert took hold of Sandra she was held captive for a long time she lived through rituals that she would never have imagined possible for example she learned off by heart whole chapters of the Quran and waded through Islamic prayers she has moreover retained possession of the manuscripts she produced during this period when she employed rudimentary products such as charcoal I'm Maria Sandra I'm Italian who was removed on February 2011 near Jeannette in Algeria I'm always detained by Al-Qaeda in my Islamic Maghreb Battalion Tarek Ibn Ziad led by Abdul Hamid Abu Zaid Italy launched a widespread campaign for freeing Italian hostages and numerous European countries joined in on the 18th of April 2012 Sandra Maria was at last free it gave rise to an explosion of relief and joy for her family and numerous friends and individuals among the support groups who had all been living through 18 months of her suffering in captivity until D-Day when they were to discover the behind-the-scenes dealing which led to Sandra Maria Mariani becoming free again two Spaniards and an Italian woman were on a humanitarian mission in the Tinduf camps they experienced the same fate their names are Rosalina Uru from the NGO CISP Eric Gonialus from the Mundabat Association and Enoia Fernandez Derinthon from the Sarawi People's Friends Association the Acme kidnapped all three on the 23rd of October 2011 members of the Polisario Front from the Rabuni camp which is the Front's headquarters also took part Mauritania's press agency called ANI confirmed the information the agency revealed also that Mauritania police had already arrested two members of the Polisario Front involved in the kidnapping on December 5th 2011 the hostages were to be freed on the 18th of July 2012 in northern Mali probably subsequent to a payment of a ransom one finds Sarawi refugees spread out over a number of camps in the Tindouf regions in Algeria camps in Layoun Auseat Boujdour Dakla and Samara these peoples found themselves having to leave their homes in the Western Sahara which Morocco was laying claim to the territories of which we speak were former Spanish colonies that Morocco gained control of in the wake of what became known as the Madrid Agreement the Polisario Front still contest this and have declared war on Morocco more than 40 years after the conflict broke out thousands of people are still living in these camps in conditions which are nothing less than dramatic the environment is one that is particularly inhospitable the United Nations High Commission for Refugees has never conducted any poll with regard to these refugees we have a great of course there is no thing to do you work even though you can have a policy and take a look and go to the back but it doesn't exist anything there is no universities there is no space there is no there is no it is no there is no Y tienes que aceptar el hecho de que tienes gente que viviendo en estos campos y han estado allí por un tiempo y hay mucha frustración, terrible frustración. Y cuando estás muy frustrado, tienes que buscar soluciones. Puede que no sean soluciones que todo el mundo le gusta, pero pueden ser soluciones que tú piensas son las únicas posibles. Nosotros hemos visto lo que ocurre en el Middle East, pero todavía no ha pasado, pero sí, podría ocurrir. ¿Cuál es el radicalismo? ¿Cuál es el radicalismo? El radicalismo va se combinar con los traficos ancianos que existen desde siempre en la región sahéliana. Es una región de flujo, de trafic, de marchand, etc. Y la expansión del comercio de la droga, lo que se llama la route del 10e paralelo entre la América del Sud, la route de la cocaína, que llega en el Golfo de Guinea, que remonte a través del Sahara. La combinación de estos movimientos va se hacer con estos traficos. Hay unos 160 tonnes de cocaína que llegan en Afrique de l'Ouest y al Sahel en provenance de la América Latina. Estos carteles latino-americanos se encuentran auprès de jóvenes en los campes de Tindouf y auprès de varios elementos de Polisario. Los guías, primero, como sabemos, es en los campes que la gente habla español. 18% del trafico mundial de la cocaína pasa por esta zona. Los jóvenes en los campes de Tindouf no ve ningún futuro para ellos. Así que se empiezan a involucrar en prácticas ilegales. Se empezó con contrabandes en cigarrillos, combustibles, drogas o traficamiento humano. Estos jóvenes se convierten en guerrillas más radicales. Se vendan armas, se ponen a hostias en nombre de grupos terroristas. Esta nueva ideología conoce un certain succés, malheureusement, en los campes de la región. Esta nueva ideología se convierte en los campes de Tindouf. Porque, desde el principio de los años 2000, un certain nombre de jóvenes son de más en más seducidos por esta nueva ideología. En los años, estoy tan interesado en el tema. Están muy interesados en el tema. Están los Google Pings en el Western Sahara y Al Qaeda y North Africa. Están mis dos principales. Están las personas que están en las que están en las artes. Están, ahora estoy muy preocupado por la gente que están en el servicio de Tindouf. y transportar a la gente a Tripoli o a Benghazi, no puedo hacer eso en cualquier otro lugar. Porque necesitaba oportunidades educativas, así que transportar a la gente era la única manera que él sabía de hacer dinero. Los jóvenes de Polisario que nacen en los campos, en Tindouf o ayer, saben muy bien que no hay un futuro. Ellos vivan en una situación que es miserable, dirigida por viejos gauchistas que hablan un idioma que no entienden. Desde los años 90 y a los años 2000, muchos de estos jóvenes se han convertido en trafic. Trafic de voitures, de cigarettes, de alcohol, de armas. Todos los traficos que se encuentran en el Sahel. Y luego, de repente, las organizaciones terroristas han empezado a mordar sobre esta jeunesse. Se encuentran algunos jóvenes de Polisario que se encuentran en Al Qaeda, los catibas que se encuentran en Al Qaeda. Hoy en día, muchos en encuentran en el entorno de Daesh. Porque eso les ofrece la posibilidad de quitar los campos de Tindouf, la posibilidad de escapar a la presión de Polisario, que ha hecho fallible, politicamente en todo caso, y la posibilidad de intentar encontrar un futuro, incluso en el crimen y el terrorismo. Las personas en los campos están viendo esto como una manera de ganar dinero, para hacer el smiegelo. Y una señora que me conocí, que estaba muy fresca de los campos, y estaba muy llorando, y ella dijo, que no se puede ir hasta encontrar un AK-47. Yo estaba shocked. Y también, el grupo de mujeres con los que yo estaba hablando, estaban hablando de drogas en los campos, y de armas, y de armas. Y yo estaba pensando, ¿Qué hacemos por dejar esto continuar? Porque solo puede ir más allá. No va a ser mejor, si se resuelve, y las personas se vuelven a su hogar. En esos campamentos terribles, porque están en el desierto, en una zona inhóspita verdaderamente, son capaces de provocar la llamada de atención al mundo, para que se dirijan, ni más ni menos que a estos campamentos, ayuda humanitaria internacional, que durante muchos años llegó en cantidades verdaderamente importantes, y que no siempre fueron tratadas con honestidad, con dignidad, con decencia por parte del Frente Polisario, puesto que como se ha podido descubrir, en diferentes informes de la Cruz Roja Internacional, de la propia Unión Europea, se han producido verdaderos fraudes, en relación con las ayudas humanitarias, que se han dirigido por parte de países, especialmente europeos, a Tinduf. Para ayudar especialmente a la población más vulnerable, las cúpulas dirigentes, y escalones intermedios del Frente Polisario, la han dedicado en parte al contrabando. La first non-governmental organisation to attract the attention of international donors to the large amounts of funds and humanitarian aid destined for Tinduf refugees was France Liberté. La Segunda Polisario La Segunda Polisario En 1999, fui con un grupo de 13 personas a los campos, y fue en December de 1999, mi primer trip. Y en ese momento, me acordé de los 13 personas que fui con un container, un container de la humanidad humanitaria. Y me acordé de que los containers no estaban ahí. Y me acordé de que no podían tener supporters de los Estados Unidos para enviar productos que no podían ver vinculados. Así que yo decidí que un último proyecto fue el Operation Christmas Child. Y me dejó participar en la distribución de ese proyecto. Pero me acordé que cuando ese proyecto fue terminado, porque hicimos 7 containers de los niños, los hermosos, los hermosos, los hermosos, los hermosos. Y me acordé de que en ese momento, no podía hacer nada más, así que yo just quedé. No me acordé de que nadie le daba, no le daba a nadie. No me 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 daba a nadie. La situación humanitaria dans les camps de Tindouf constitue pour moi un terrain fertile soit pour Daesh ou pour d'autres organisations terroristes. Parmi les cellules que nous avons démantelées depuis 2008, il y a eu l'implication des séparatistes dans des cellules terroristes qui ont prêté allégeance à l'époque à l'Qaïda, puis dernièrement à Daesh. Et je peux vous citer les cas qui étaient traités par les services de sécurité marocains. La cellule d'Amgala par exemple, la première cellule en 2008, Fath al-Andalus, puis par la suite en 2009, Al-Murabit al-Joudoud. Et ce sont des gens du Front Polisario qui étaient impliqués dans ces affaires. La situation de l'Iraq est en train de m'amener à la Syrie et de l'Etat, la situation de l'Etat, de l'Etat, la situation de l'Etat, et de l'Etat, la situation de l'Etat, qui existe dans le pays de la région. La situation de l'Etat, ils sont en train de m'amener à Tindouf par l'étre à l'étre de la région. La guerra es una guerra legal, una guerra legal, una guerra de la islam. Estamos contra la rebelión, la independencia, la independencia. Estamos contra todas las revoluciones que no están en la islam, estamos contra. Estamos aquí para practicar la islam en la palabra de Allah. Since March 2017, terrorist groups have been holding sway in regions in the Sahara, the Sahel and the Great Lakes. They recently decided to join forces and set up a large central structure called GISM. Its full title is Support Group for Islam and Muslim. This coordination probably heralds the arrival on the sea of Daesh. We are in a new configuration because the whole terrorist organizations who are living in the Sahel, in the Sahel and Sahel, for now over 4 years have decided to fusion. The Ansar al-Din movement, the Moujao movement, the Al-Murabitoun movement, which was the declination of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, now has now integrated a new organization called the GFIM, Group of Support Islam and Muslims, which is led by Iyad Ad Ghali, who is the chief contestant in the Sahel, but there are other important representatives, including Ahmadou Koufa, who is the chief of a katiba which is called the Front of the Liberation of Masina, which is in the central area of Mali, and also in Burkina Faso, and in the south-west of Niger. So this organization, this new organization, is symptomatic of what is happening in the region. If today we leave the camp free, then at least you will find out with maybe 10 times more migrants than today. You will find out with many people, which I call indésirables. If you don't take care of your people, someone else will take care of. You know, the governance is a competitive space. It is not only you. When there is a recul of the state, of course, you will be occupied by other people. In sum, it is a continent where you have 60% of the population who live with a revenue of less than 2 dollars per day. That is extreme poverty. It is absolute poverty. In other words, many of the areas in Africa are non-governed areas where the presence of the state is minimum or even, for example, that the state does not exist. And all that you leave, all that you leave, it is someone else to recover. And that's why these negative forces have found, let's say, a terrain libre, a terrain much more profitable to allow them to to take care of themselves. Today, if you want to solve the problem, you have to take care of it. And that's why, first of all, it is to improve the leadership and governance, to improve the production of wealth, distribution of wealth, and also, especially, the security side. The classic army, today, is no longer able to face wars asymetriques. You need to reform the army, you need to give up another mentality that she has always had, to make sure that she is prepared. In the meantime, all these three aspects together, that we may be able to relevere. But it will take time, it will not be possible, it will take time, it will take time, it will take time, and it will demand a lot of cooperation between the États. and all these other things and the other things that we've met. If you can find out, Amén. Amén. Amén.